Hola chavales qué tal estáisis, bienvenidos a un nuevo vídeo, os Vengo vídeos después de tata 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 tiempo porque bueno, desde que hace tiempo que no subo videos, he estado jugando a varios juegos entre ellos un shooter que se llama Warface y este medio mobah medio shooter medio... medio todo que se llama Paladine, está en beta cerrada pero es muy fácil conseguir una beta la verdad si no tenéis, vale me la pedís y bueno la verdad es que hago este vídeo Porque han sacado a este personaje nuevo Que se llama Eevee Si no recuerdo mal Y bueno, pues nada Seguramente mucha gente conocerá este juego ya A los que no, pues bueno Es un juego que ha sido un tiromoba De los creadores de Smite Que es como si fuera un lore peor entre C Pues han hecho este juego Entre comillas, entre comillas Porque no supongo que se parezca mucho Entre comillas al Overwatch Parecido al Overwatch Intentaré, yo que sé, si os gusta Pues haré más vídeos Si no os gusta, pues no haré más vídeos Así que, bueno, a ver, a ver Si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer Cuando hay dinero Pero bueno, comento un poco las habilidades de esta pava Porque es nueva, básicamente Con la Q hace una copia Que daña a los enemigos Con la E se teletransporta Tal que así Y con la F se monta en el báculo que tiene Y pega un rafagón ahí, bueno Simplemente, si te ves la habilidad D Básicamente es para huir Pero no En realidad, bueno, sí Esa habilidad en concreto Sí es para huir Y la E también huye, ¿no? Pero la verdad es que luego Te pones a combinar cartas Que te crean copias Y cada copia, pues Hace tu daño, ¿vale? Ahora mismo meto un daño De 200, 200, 300 Pues imagínate eso Duplicándolo, duplicándolo Llega un punto en el que puedes hasta tener 3, 4 copias fáciles ¿Sabes? A ver, por ejemplo Vamos a coger cartas Espiarme esta, por ejemplo Para tener un poco más de defensa Y bueno, ahora nos piramos Porque ahora Mira, ahora voy a decir los cambios Ahora cuando Cuando capturamos un punto La torreta solamente dura Solamente dura El tiempo de ir a por A por una puerta ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si ahora pillamos Por ejemplo Una torreta de asedio Y tiramos una puerta Aunque la torreta sigue teniendo vida Se destruye automáticamente, ¿vale? Otro de los cambios Como dije antes Es que se gana experiencias súper rápido Prácticamente al nivel Bueno, al minuto 5 o 6 Tendremos ya las 5 cartas Seremos nivel 5 Y a partir de ahí Cada nivel extra Harán Que tengamos una posibilidad De cambiar la primera carta Por las otras opciones Que nos dieron al principio Y esto pues mira Está bien La verdad Ahora mismo Yo no le veo muy Muy buena La opción esa Porque prácticamente Te la cambiamos Por las mismas cartas Que te tocaron antes Entonces Como tampoco hay muchas Casi siempre tú le echas De primera La carta que Que te va bien Por eso A veces este funciona A veces no ¿Vale? Yo a utilidad No sé Depende, ¿vale? Depende Como siempre Como también es random Y nada Otra cosa que quiero decir Es que El ataque básico De este personaje Hace daño en área Hace así Y hace ¡Pam! Y eso explota Y hace el daño en área Será como el Pip Que tira la pompa Y hace daño en área también Y por lo demás No sé El personaje Tiene un daño base Bastante bueno Por eso Si lo combinamos Con cartas Que nos creen más copia Pues podemos hacernos Una build decente Que meta daño Y al final Pues como Como las torretas Del enano Que pegan Pues se usarán Las copias Como si fueran Torretas del enano Pero que andan Básicamente Se crujarán Pim, plim, plim Cada dos por tres Y bueno Poco más Ahora mismo Como he estado hablando Nos están pegando Una pequeña paliza Porque yo dejé de hablar No quería decir Que vamos a ganar Pero Pero bueno Vamos a intentar Destortar esta torreta Todo lo máximo posible Para que no Nos tiren Esta primera vuelta Corre, corre, corre Uh, que me he comido ahí Me he comido ahí Todo el tubo de escape De la torreta Mira bien Hemos conseguido Que no nos tiren Perfecto Pero yo estoy muertísimo Estoy muertísimo A ver Ahora mismo Las plays que voy A que acabáis a ver No van a ser muy espectaculares Pero os prometo Os prometo Que si en un par de cartas Nos tocan las cartas Esas que os dije Antes de hacer más copias Esto se convierte Vamos Esto es la hostia Uy, vale No se teleporta Si hay Posibilidad de no pasar Quiero matar Al Pip Bien Lo hemos matado Bueno No lo he matado yo concretamente Pero Ha muerto Uh, te ayudo Fernando A lo mejor ya no Si, 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 si Han mirado más refuerzos Mira como pega Mira como pega mi copia Ahí Pa, 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 pa Pues eso Pues es un tío más pegando ahí Y de más en área Pues está muy bien A ver Eh, que viene No, no sé muy bien Que me he pillado Vale 50% de probabilidad De reducirle Reducirle la velocidad Al enemigo Con mi ataque básico Eso está muy bien Con eso y con las copias Hacerme caso De que emitimos Unas pedazos de hostias La legendaria De esta tía Es que cuando usamos El blink Que es el El teletransporte ese Hacemos dos copias Así que ya Ahí Empezamos a sacar copias Ya A ver Estoy pegando Estoy pegando Muchas veces Las copias son un poco Un poco retrasadas Eh Porque no Se quedan pilladas Ahí en las paredes Y hacen cosas muy raras Pero por lo general Tienen una llama Bastante buena Pegar pegan Que eso ya a mi Me vale Bueno ya empezamos Una remontada Chavales Esto ya está ganado Como veis Esto ya está ganadísimo Esta es la legendaria Que os digo Después de hacer el teleporte Tenemos dos copias Que pegan Ahora Antes no Antes del par Si no teníamos importancia Al CD de las cartas Porque era muy bajo Pero ahora la verdad Es que Se nota Ahí va Mirad Mirad las copias Ahí van Ahí van mis piquitas Y si hago esto Si hago esto Pues más piquitas Que hay Cosáis El pi-pi-pi-pi-pi Bueno Hemos tirado Ahora con Con esto de cocija Antes de que las torres De que las torres De asedio Bueno las torres Yo le digo torres Siempre Vale Pero en realidad Son Son Yo que se Taquetas de asedio Catapultas de asedio Gitanillas Pues Muchas veces Casi que ni compensa Ir a Ir a la puerta Como sabes Como sabes ya A lo mejor Que le queda Poca vida Y la vas a destruir Y no hay posibilidad De seguir destruyendo Pues dice tú ¿Para qué voy a ir? Para que me maten Pues le hacemos un poco De daño de lejos Y a hui A ver este punto Aquí A la derecha de todo A ver está bien Este mapa es un poco Por culero Porque a veces Los puntos tienen Todas las puertas cerradas Mira a ver Ese ya tiene puertas cerradas Por ahí Y eso pues Es un coñazo A ver Por ahí viene La venenito Así que en cuanto venga Yo me teletransporto Esa es la táctica Para usar contra la venenito No permanecer en su bomba Intentar petarle La primera en el combate Y este igual Porque este hace daño en área Con su Q Y no conviene que esté aquí en medio Dusha Esa es copia Esa no Dusha Vámonos Oh, 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 oh Puedo pillar esto, ¿no? Sí Vale, que creo que esto Era una bomba De la venenito enemiga Pero claro Después me he dado cuenta De que la venenito enemiga Está muertísima Y vamos para allá Ahora Pues mira Quizás Quizás Podríamos tirar la puerta Creo que sí Todos ellos están vivos Eso no es muy bien, ¿no? Muy bueno Pero Se hace lo que se puede Voy a poner dos copias y ya Hay una carta Que es la clave Que es la que tengo aquí Que se llama Ice Storm Que después de hacer blink Me reduce en un 60% El CD de la ilusión Entonces La táctica Es tirarte Una Q Después el blink Y después otra Q Entonces pues te sacas copias ahí Muy ricamente Mira, por ejemplo Una copia Metirlo blink Y otra copia ¿Vale? Y tenemos a A cuatro picas macho Cinco piquitas Y esto mete un daño Bastante bueno Como digo Tiene un daño base Buenísimo Uy, me están pegando Me están pegando Por el lado ¡Corre! Yo paso de quedarme ahí Para morir Porque si no El CD de las cartas Es como de un minuto Y como sé que Que no vamos a poder Hacer más Aunque Aunque tiremos Mira, mira Empieza ahí 160 160 Y demás Como no importa que muera Pues yo Yo la dejo libre ahí Coge y me piro Toma Lo siento He tenido que volver Porque soy un greedy ¡Soy un greedy! Espera, espera Que he ido por mi copia He ido por mi copia He muerto A ver Es el momento De que ahora Ahora nos podemos cambiar cartas Mi primera carta Es esta Que en mis disparos Viajan un 150% Más rápido Y yo Tengo la opción O de quedármela O de cambiármela A que mi blink Me lleva más lejos Que es una muy buena opción Y me da Un más 3% más de daño Pero yo creo Que me voy a seguir Quedando con esta Para pegar más rapidito Porque así Mis copias también Se ven beneficiadas Intuyo Tampoco soy yo Un experto En este personaje Que acaba de salir Hace poco Pero bueno Por las partidas Que puede jugar Creo que esto Es óptimo Llevarlo Mira Estaba ahí quejándose De que después De este parche Se existe Regular con el parche La verdad es que No sé Hay cosas buenas Y hay cosas malas Yo antes La posibilidad De que la torreta Pudiera seguir avanzando La había Bastante buena La verdad Porque Puedes remontar Una partida De una torreta Pero ahora también La puedes remontar La verdad Mi primera partida En este parche Fue una victoria Y remonté Básicamente Mira a mí Mira a ese tío Cómo pega asalto Y la remonté Básicamente Porque el enemigo Nada más que podía tirar Una puerta Por cada torre De asero que sacaba Si no Seguramente La segunda torre Hubiéramos muerto Porque nos estaban pegando Tal paliza Mira a este Uy Ha muerto ya Vamos a sacar ya ahí Copias Que confunden No es muy difícil Identificarla Pero este juego Como es tan frenético Y hay tanta acción Sacas por ahí una copia Y la gente No sabe qué pegarle Se vuelve loquísimo Hemos matado a la veneno Hemos matado al bug No Ah El bug creo que es un bot Porque si se llama bug Como el personaje Vale Hay que pirarse de aquí Pillamos eso Mirad 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 que de picas hay aquí Pues se quedan loquísimos Es que se quedan locos Estoy muerto Corre Yo La verdad Es que es el primer personaje Creo que hay Con dos escapes En el juego Que tiene la La E Y la F Y la F Por más que la leo No veo que tenga ninguna habilidad Aparte que escapar Uy Me persigue la veneno Mirad Por ejemplo la F Si es que yo lo sabía Debería de haber metido un teleporte La verdad Pero como quiera leer la habilidad Esta para que la vierais Mira El Soar Te montas en el báculo Y te pones a volar Y ya está ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? No Yo que sé Si pudieras disparar Estando montada Pero no Mira Si te pones a volar Y disparas Te baja Si hubieran puesto Que pudieras disparar Mientras vuela Pues estaría bastante bien Pero ahora sin más Es un escape más Supongo que Que no sé Submotivo tendrán Los creadores del juego Pero yo Lo veo ahí un poquillo O chingar Será Porque como también tiene Tanto ataque básico Y puedes hacer copia Sería como Muy seto meterle Una habilidad más de daño ¿No? Pues es que Es que mirad Mirad el daño ¿Veis? A eso me refiero Tiene un daño base Muy tocho Eso lo combinas con Está aquí Está aquí Eso lo combinas Con las copias Y Imagínate lo que mete Dusa Eso lo combinas Con las copias Imagínate lo que mete Chaval A la veneno Siempre el foco Siempre el foco Cada vez que entráis En un punto Empezad a disparar Por los lados Porque si la Si la rebeláis Podéis salvar A algún compañero La verdad Que no está atento Porque si tú estás atento No es tan fácil Que te mate Que te mate Una venenito ¿Cómo se llama venenito? Que yo no sé Una Una sky Yo siempre digo venenito Pero si estás atento Es difícil que te mate Una sky Porque usas Cualquier habilidad Que tengas de escape Mira esta tía Usas Cualquier habilidad Que tengas de escape Y Y su Su bomba ya no te impacta Y Y sales de De su rango De De ataque Y se le gasta el veneno Que eso básicamente Es lo que hace Que te mate Entonces te quitas De en medio Y ella ya Pues se queda loquísima Porque Las sky Te matan En cero coma Pero si no te matan En cero coma Se quedan ya Sin Sin nada Sin poder A no ser que sea Una buena Que sabe cuando entrar Tiene buenas cartas De hacer sin miseria Cuando pone una bomba Cosas de esas Pero Por lo general No suele ser el caso ¿Vale? Para que te toquen cartas buenas Pues tienes que tener Un poquito de suerte Para que te toquen las combinaciones Me refiero Y a no ser que No se te toquen Una de estas Con combinaciones tochas Pues puede Mira, mira, mira Pues puede desfriarse A las casi A las sky Perdón Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Lo mato Porque como ya vamos a ganar Esos puntitos que nos llevamos Que esto es experiencia Y es oro Atacocho Que nos hemos ganado Rey Vos hemos ganado Rey Vos hemos ganado Bueno, arigato Bueno, las copias Hemos puesto ahí Ah, este día la matamos La matamos La matamos Sí, sí, sí Sí, sí No, no, no Mira, mira Le he metido 300 y pico de daño Ahora Nos podemos cambiar La primera La primera carta Nos podemos poner Por ejemplo Esto Para reducir el daño Así que yo creo Que sí Ah, no, coño Que no me he quitado La primera carta Me he quitado lo de La segunda Y la segunda Era quizás Que me teleportaba más lejos Puede ser No, no Era la misma Era la misma Que tenía Era la de Que cuando me teleporto Me hacen la mitad de daño Eso está muy bien Porque cuanto más aguantemos Pues mejor Como todo en esta vida Como todos los personajes Básicamente Ahí voy Toma, toma, toma Te teleportas así A un sitio cerradito Contra un solo oponente Y entre tú y tus copias Lo reventáis Lo reventáis al que se Mira, mira Por aquí viene ¿Veis que Que se pone rojo Cuando pones el cursor por encima? Y ahora Me meto aquí ¿Y qué hace? Pues nada Escapa Uy, coño Creía que por ahí se podía pasar Uy Esta Esta me mata Me mata porque Porque hace daño en área Con sus básicos Y estoy en un sitio muy cerrado Si no podría haberle Ese un poco El Breaking Dance Pero Estaba complicado Casi Vuelve Vete Vierva La casi Que es la arquera Para mí Es uno de los personajes Más buenos que hay Ese Y el Fernando El Fernando Que está rotísimo el cabrón Eso aguanta Lo que no están los escritos Mira, mira ¿Qué eres tú? Eres tú También es fácil Identificar una copia Pero como digo Como este juego es tan frenético En un momento así De que hay una teamfight Te pones ahí Con cuatro copias Y ahí viene A ver Quien te encuentra ¿Sabes? Porque tú te pones por ahí Y después te quitas de medio Con una E O algo Y ya Por mucho que sepas Quien eres o que no Entre que eligen una cosa y otra Mira, a esto es a lo que me refiero Que muchas veces la EA Es un poquillo sonormal ¿No? Y... Y te la lía Pero bueno Hemos ganado ¡Eh! Hemos ganado La copa ha terpeado Bueno, espero que os haya gustado Este gameplay Este vídeo que hacerlo después De tanto tiempo Intentaré Intentaré Subirlo al canal Prontito Porque también tengo por ahí Un par de vídeos Del otro juego que dije Del Warface Y no sé Muy bien cómo subirlo Porque me gustaría editarlo Pero como he formateado el ordenador Pues tengo otra vez que pillar En el software de edición Buscar ¿Qué es lo que más me jode? Buscarme el render que tenía O sea, la plantilla para renderizarlo Y bueno Abro el cofre A ver qué toca El círculo de la vida Es nueva Por eso que me llevo Os voy a enseñar Las cartas legendarias De la Ibi A ver Tiene Distorsión Que es la que hemos usado antes Fate Destino Que es para el arma Que hace un 50% De hacer Más 100% de daño O sea El doble de daño Pero no siempre Sino un 50% De posibilidades Y impase Que no sé lo que significa En español Sinceramente Que dice Que congela A los enemigos cercanos Por 1,5 segundos Después de usar el blink Joder Pues eso también está muy bien Pero este creo que me gusta más Porque es que Guau Pa 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 Aunque este Como digo Puedes hacer dos ilusiones Es tu daño Y dos veces más O sea Es 100% seguro De que haces Un 150% No Haces un 200% Más de daño O 300 No sé Los porcentajes Me bailan Pero que haces Dos veces más daño Y ya está Y ya está Por culo Nada Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta el siguiente